¡Aleluya! ¡Alabados a Dios! ¡Aleluya! Y las arrugas son esas cosas que tú no quieres dejar Esas te manchan tu vestidura, tu traje blanco de santidad Déjalo todo, no te detengas porque muy pronto tarde será Quita tus manchas y tus arrugas, mantén tu vida en santidad Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo que es la verdad Que una iglesia sin manchas y arrugas, pronto el Señor viene a buscar Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo que es la verdad Que una iglesia sin manchas y arrugas, pronto el Señor viene a buscar Deja las cosas que están manchando tu vestidura de santidad Porque con manchas y con arrugas, al cielo nunca podrás entrar Porque con manchas y con arrugas, al cielo nunca podrás entrar ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya